¿Qué es la organización de las elecciones? La organización de las elecciones es una consecuencia de una serie de luchas frustradas y donde está parte de la historia del siglo XX, muy llena de sangre y de represión bajo el esquema de la democracia representativa y la alternabilidad, que era una alternabilidad aparente. En 1998, Venezuelan Presidente Hugo Chávez was swept into power with the promise of rewriting the Constitution with the direct participation of the Venezuelan people. The Venezuelan state will never be the same and is now passing power directly down to Venezuela's citizens through tens of thousands of communal councils. The Venezuelan state will never be the same and is now passing power and is now passing power and is now passing power and is now passing power. The Venezuelan state will never be the same and is now passing power. Entonces, ¿quién más que nosotros para organizarnos en la comunidad, para sacar la comunidad adelante, para hacer nuestros propios proyectos? Y más que el presidente quiere darnos directamente los recursos, lo está dando directamente la comunidad. Ya no quiere ese que tenía intermediarios, porque cuando daba un recurso pasaba por el mano del gobernador, pasaba al alcalde. Y después, cuando llegaba aquí, ya nos llegaba la tercera parte de los recursos, nos llegaba a nosotros, que no nos alcanzaba para nada. En un gabinete presidencial, que hubo en el estado Lara, donde estuvo el presidente con todos los alcaldes. Y de eso salió la decisión de que el 20% de ese presupuesto que se le estaba asignando fuera distribuido directamente a los consejos comunales que tenían proyectos socioproductivos. En este caso, estamos hoy aquí en la cascada porque el día, hasta el día martes, hay plazo para presentar toda la documentación. Y hay que hacer una asamblea hoy, aprovechando la actividad que tenemos, para que sea la asamblea de aprobación del proyecto. Porque eso es un requisito para el financiamiento. La ventaja de este financiamiento, de este gabinete, es que sea un proyecto no reembolsable. O sea, no se va a pagar el proyecto, sino que ese dinero va a quedar donado a esa comunidad para que desarrolle su proyecto. Y ese dinero que vaya produciendo el proyecto, sirva para el mejoramiento o generar la calidad de vida que la comunidad necesita. ¿Quién lo administra? Lo administra todo el consejo comunal. Y el comité de, hay que crear un comité hoy, que se llama Comité de Economía Social. Ese es el único comité que falta porque está... Globalmente estamos incorporando a las comunidades con este evento a que participen. A que nos convoquemos a participar y que se logren los beneficios que queremos para nuestras comunidades. Porque de verdad somos una comunidad bastante baja de recursos. Y también tenemos otros proyectos en camino. Aquí tenemos pensado hacer allá una tarima y unos bañitos, como un camerino, una broma. Y aquí la cancha, pues, y algo así para que las personas tengan como el foro. Para este lado tenemos pensado hacer como una guardería, también un comedor. Porque nosotros, este, con estos nuevos consejos comunales, pues, estamos representando nuestra comunidad. Nosotros tenemos... La decisión la tiene que tomar el consejo comunal. Nosotros solamente somos los que le venimos a traer la información porque esa es nuestra función aquí. Acompañar al consejo comunal para que tome la decisión. Hoy, esta reunión debería convertirse en una asamblea comunitaria que apruebe los proyectos. ¿Puedes decir que nos ayudan a un buen precio? Me pregunta usted, hacerlo sobre un acta de asamblea, ¿qué realmente es lo que vamos a hacer? Porque es como muy poco a la hora. ¿Cuántos años nos reunimos completamente? Si no nos reunimos completamente, no tenemos el tiempo. O sea, tenemos el tiempo limitado para hoy, el tope hasta hoy, en la noche, porque mañana... Veníamos de más de 40 años de un modelo democrático representativo, donde la base, donde la comunidad, donde el ciudadano, no tenía realmente, digamos, toma de decisiones en el futuro o en los planes o en el desarrollo del país. A nivel económico, político, social, educativo, en materia de salud. Los consejos comunales están siendo llamados y conformados para que asuman, o sea, las comunidades tomar el poder, tomar decisiones y poder lograr realmente un plan de desarrollo que pueda dar respuesta a las necesidades sentidas de la población venezolana. Por eso se genera la estructura de los consejos comunales. Esta estructura, como te decía anteriormente, pretendía o pretendía o pretende agrupar a todas esas expresiones sociales que existían en las comunidades, que ya venían formándose las mesas técnicas de agua, las mesas de energía, los puntos de encuentro de mujeres, los grupos culturales, o sea, ya venía una organización social consolidada en estos nueve años. Consolidar esa estructura de consejos comunales, que hoy cuenta con 33.000 consejos comunales en todo el país, agrupando familias con base 100 o con base a 200 familias, en algunos casos con base a 300 familias, en otros con base a 50, realmente es un poder. Es decir, que en este periodo, ya a un año y pico de haber creado la ley de los consejos comunales, se puede decir que se creó la primera plataforma de base. Tenemos ya dos años registrados, por medio de la institución de Fundá Común, que nos registra, el consejo comunal se llama Las Clavellinas, de la parroquia Antímano. Un grupo de personas salimos a hacer el trabajo del censo, la parte demográfica que íbamos a tomar para hacer el consejo comunal, se llevaron a las votaciones y quedamos elegidos los voceros. En las tres organizaciones, como bien se ve allá, están los voceros del órgano ejecutivo, y los voceros de la unidad de gestión financiera, Contraloría Social, y dentro también la misión negra y pólita, que es lo que se llama participación de igualdad social, dentro de la misión negra y pólita dentro del consejo comunal. Y se ha ido trabajando dentro del sector, hemos obtenido créditos para los arreglos de vivienda, créditos para el arreglo del callejón, y hay varios proyectos que se están esperando por respuesta ya de la institución. Mira, el consejo comunal se forma con 350 familias, parte demográfica. La elección se hizo con un 20% de los 350, llegamos a 175 personas que votaron, fueron a la votación, y la participación no ha sido impactante a las 350, pero sí hemos tenido y hemos mantenido durante los dos años que llevamos de trabajo, se ha mantenido la participación comunitaria. De un 80, 100 personas en las asambleas, una asamblea extraordinaria se ha dado hasta más del 20% en asistencia, y ellos han querido que se tome la conciencia a que la organización es la que nos va a llevar a salir a las soluciones que mantenemos dentro del sector. Ha sido bastante arduo el trabajo que ellos han realizado. Anteriormente todo estaba desorganizado, y por lo menos esto ha ayudado a muchas personas a arreglar sus casas, personas que tenían ranchos, por lo menos por acá yo he visto que esto ha progresado bastante. ¿Cómo fue la alegría de las personas? Cuando empezaron a recibir estos créditos, que yo veía la emoción de las personas corriendo con sus materiales y afanado en arreglar sus casas, eso a mí me motivó mucho, me emocionó bastante.